Saludos amigos y amigas de Mundo Vaquero Chihuahua a todos nuestros seguidores de Facebook de Wendy Cortez Entrenada de Cuestre y Escuela Cuestre Wendy Cortez. Mi nombre es Wendy Cortez y estamos siguiendo hoy con los Wendy Tips. En el Wendy Tips pasado yo quería decirles como en 5 minutos iban a poder ustedes revisar que su caballo no crea ningún daño muscular. ¿Qué son las causas de los daños musculares? Pero desgraciadamente cuando entrenamos nosotros realmente estamos tan enfocados en realizar un buen entrenamiento con nuestros caballos que no nos percatamos si nuestros caballos al día siguiente sufren algún daño ya sea muscular o sea dentro de sus extremidades. Ahora lo que vamos a hacer es que yo les voy a indicar de una manera más sutil y más fácil de que ustedes detecten si su caballo está dañado de una manera muscular. ¿Correcto? Amigos y amigas pongan atención en lo que vamos a hacer. Simplemente, muy sutilmente nosotros vamos a revisar el estado de nuestro caballo. Luego, luego se denota cuando nosotros empezamos a cepillar y ensillar. Sus ojos deben de estar alegres, deben de estar brillosos. Lo que voy a hacer yo ahorita es detectar en las cervicales del cuello si hay algún daño. Comienzo con un masaje muy ligero. Con mi dedo pulgar y mi dedo índice comienzo realizando unos toques en lo que es las cervicales del cuello de mi caballo. Vemos que no hay una respuesta adversa a lo que yo estoy haciendo el toqueteo. Cuando hay algún daño muscular, luego luego el caballo voltea hacia nosotros. Después lo que vamos a hacer, ya que hicimos este ligero masaje, nos vamos a ir a lo que es la parte trasera del caballo. Cuando generalmente esto se lesiona, por ejemplo, en los caballos barrileros, de tanto que entran y giran el barril al meter las patas, llega a haber una lesión en esta parte de los músculos traseros del caballo. Igual, los caballos de reine, los caballos charros, cuando realizan lo que son las puntas, ejercen mucho esfuerzo en lo que son las patas y puede haber un daño muscular. Entonces lo que voy a hacer es hacer una presión y no veo que haya ningún daño muscular de mi caballo. Hasta mi nena yegua dice que no, ¿correcto? Ahora, nos vamos a ir a lo que son las extremidades, las manos y las patas. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta? Por lo siguiente. Siempre nosotros debemos de tener, ahora sí que la precaución de nosotros mismos limpiarle las patas a nuestro caballo, o si no, nuestros mozos de cuadra siempre están en el pendiente. Pero nunca hay que, ahora sí que, ahora sí que hay que estar revisando nosotros mismos la salud de nuestro caballo. Yo le voy a pedir a mi caballo muy sutilmente, como cuando yo le limpie las patas, que me dé su pata. Ahora, entonces, dobla su pata, vemos que está doblando bien, correcto, ¿sí? Doblamos un poco más hacia arriba, está doblando bien, correcto. Ahora le voy a pedir que haga un estiramiento. Está estirando, correcto. Por consiguiente, lo vamos a hacer con la otra mano. Ahora nos vamos a ir a la pata trasera, perdón. Esto, chicos y chicas, necesito que siempre lo hagan, ahora sí que con una persona que les esté auxiliando. Puesto que son animales, son muy bonitos y son nuestros amigos, pero no dejan de ser animales y reaccionar a las adversidades. Correcto, ¿correcto? Muy sutilmente le estoy avisando a mi caballo. Le voy a pedir que me dé su pata. La voy a doblar hacia atrás. Vemos que está doblando. Ahora voy a hacer hacia adelante y levantar. ¿Correcto? Vemos que no hay lesión muscular. Nuestro caballo está en completo buen estado. Esto lo realizamos en cinco minutos. Y así, con más seguridad y confianza, podemos meter a nuestro caballo de nueva cuenta a entrenar. Espero, amigos y amigas, que este buen tip sea de su completa ida. Y recuerden, siempre está al pendiente de la estabilidad y la salud, tanto mental y física de su caballo. Ya que sin ellos, no podemos hacer grandes logros en las arenas, en las presentaciones, en los cabalgados. Les recuerdo que nos sigan vía Facebook Wendy Cortés Entrenada Acuestra y Escuela Acuestra Wendy Cortés. Agradezco de antemano a nuestros patrocinadores, que son Sergio Nova Sombrería, que te diste de los pies a la cabeza. Tino Wood, yo soy mi Tino Wood, no puedo vivir. Si desean chaparreras, chalecos, equipo para jinetes, para multar toro, no lo duden. Busquen con Ulises y Clón Veloz en Batbull. Y agradecemos también a nuestro nuevo patrocinador, GPL Pinturas para Piel, que es el que nos está abasteciendo a todos los productos para mantener nuestras monturas y arneses de piel en un muy buen estado. Y agradezco de antemano a todos por estarnos siguiendo y recuerden sus dudas y peticiones, ya saben dónde seguirnos. Muchas gracias y Dios los bendiga. Y recuerden, comer con el rodeo, soñar con el rodeo, vivir con el rodeo. ¡Ánimo vaquero! Gracias.